hola qué tal buen día muchas gracias por acompañarnos de nuevo en este canal de youtube mi nombre es roberto barrera de taller de artes campos barrera y el día de hoy vamos a tratar de hacer un cambio en la mecánica de la realización de estos vídeos para comenzar pues les diré que somos un taller enfocado en la elaboración conservación y restauración de arte en general pero como habrán visto en nuestros vídeos anteriores la mayor parte de nuestro trabajo está enfocada en el arte sacro también nos han preguntado sobre nuestra ubicación así que les diré que estamos ubicados en la ciudad de zapopan jalisco méxico en la zona conurbada de la ciudad de guadalajara jalisco en esta ocasión y como están viendo hablaremos de una imagen que representa a la virgen purísima concepción la cual es una media talla de poco menos de 90 centímetros de altura la cual pues nos fue traída por un particular para su intervención ya que la imagen como ven estaba completamente repintada y pues en este caso vamos a ir dando un paso a paso de lo que se le hizo a esta imagen durante su intervención vemos que se trata de una imagen de muy buena calidad escultórica la cual pues a siempre vista se ve que está repintada en su totalidad presenta algunas grietas distribuidas principalmente en el área que corresponde a las nubes algunas de ellas están ubicadas en la espalda pero la más importante y más grande está ubicada al frente en el área del mundo la cual podemos ver en este acercamiento y así podemos ver que la base que soporta la imagen también tiene algo de deterioro y notamos también faltante la punta de la luna ahora vemos un acercamiento del rostro y también de las manos que a pesar de tener una muy buena anatomía la policromía en este caso no le ayuda mucho a la apreciación general de la imagen así que comenzamos a retirar poco a poco los repintes para ello iniciamos en este caso con el rostro el cual podemos ver aquí con una piel más lustrosa aunque algo deteriorada vemos que también se han retirado los repintes en el área del mundo y también se ha hecho ya lo propio con el área de la vestimenta y vemos que la policromía que estaba por debajo está bastante deteriorada razón que suponemos fue la cual por la que prefirieron repintar la imagen ahora vemos una fotografía de la imagen completa en la que se pueden apreciar ya los colores originales que salieron al retirar los repintes así que una vez rezanadas las grietas y completados los faltantes tanto de las piezas como del empastado procedemos a la reintegración cromática la cual vemos que aquí en la parte superior de la imagen ya está bastante avanzada vemos que se ha revivido el estofado en las áreas de la cenefa tanto de la túnica como del manto y el cuello de la túnica de la imagen también en los lunares que tiene en la mantilla que tiene sobre su cabeza y las estrellas que aparecen en el manto también se ha hecho ya la reintegración cromática de los colores de estos mismos túnica y manto y se ha empezado también a la reintegración de lo que respecta al mundo vemos ahora el detalle de los pies en este caso el pie del lado izquierdo ahora el del lado derecho y vemos cómo se ha completado también el faltante de la luna y se ha colocado también un poco de plata de hojas sobre ella también se ha terminado la reintegración en el área que corresponde a las nubes incluyendo también la base que sostiene la imagen ahora vemos un detalle del rostro y de las manos y vemos que se le han colocado también ya las pestañas a sus ojos finalmente vemos una fotografía de la imagen ya terminada y podemos ver que ha cambiado considerablemente pues ahora sus colores son más vivos e intensos resalta más el dorado de sus cenefas y las estrellas en el manto y el mundo que había sido repintado de azul ahora luce de la manera en que fue pintado cuando fue hecha la imagen originalmente así que con esto damos por concluido el proceso de intervención de esta imagen dejándola así lista para que pueda pasar su dueño y llevarla de nuevo a su hogar al culto particular bueno pues como vieron hemos hecho algunos cambios en el proceso de la elaboración de este vídeo esperando pues que estos hayan sido de su agrado así que les pedimos que si pueden le den like que se activan al canal y que toquen la campanita para que reciban las notificaciones de cada que subimos vídeos nuevos así que bueno ya sin más me despido de ustedes deseándoles que tengan un muy bonito día los espero entonces en el próximo vídeo que estén bien hasta pronto